darlos a obtener el dinero para hacer todas esas cosas. Se llama trabajo. Si eres un muchacho que está a punto de cumplir los 18 años, hay una cosa importante que necesitas hacer. Inscríbete en el sistema de servicio selectivo en sss.gov. No inscribirte en el servicio selectivo. No va a llamar nadie. No solo estarías infringiendo la ley, sino que no podrías presentarte para muchos trabajos federales, muchos trabajos estatales y municipales y toda clase de programas de entrenamiento para empleos que ofrece el gobierno. Por lo tanto, muchachos, tómense un minuto e inscríbanse con servicio selectivo. De otra manera, ¿cómo van a obtener sus zapatillas de fútbol con un corte de suela para protección de impacto de bajo perfil? Tómense ese minuto. Vayan a sss.gov e inscríbanse con servicio selectivo. Y mantengan todas las opciones abiertas. Recuerden, es rápido, es fácil, es la... ¡La Primera! ¡La Primera 1220! ¡Nos los auspiciadores se solidarizan con las expertos en el siguiente programa! As-salamu alaykum, wa rahmatullahi barakatuh. A greeting of peace for all of our radio listeners. This is your weekly radio talk show, Islam for Mankind and All of Allah's Creation. This is your host, Jesús Martí. And we might be waiting for our co-host, Rashid Maddy, to arrive at the radio station later on today. We're going to have with us the pleasure and the honor of exchanging ideas, and that he's going to be giving out to some of these wisdom. We're going to be talking today with Imam Saad Salawi, directly from the city of St. Petersburg. As-salamu alaykum, Imam Saad. Wa alaykum as-salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing in the middle, Imam? Alhamdulillah, wa rahmatullahi wa barakatuh. How about yourself? Alhamdulillah, alhamdulillah. Imam, you sound like you have like a little cold. No, just a little lack of sleep, you know. You know what kids do, they keep you awake. Ah, okay, okay. Alhamdulillah. Let me do the introduction in Spanish. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Este es su programa semanal Islam para la humanidad y toda la creación de Allah. Estamos en nuestro co-host, que es Rashid Mahdi. Llegará más tardecito. Y estamos ahora en la compañía de Imam Saad Salawi, directamente desde la ciudad de St. Petersburg. Dígame, Imam, ¿cuál es el tema que vamos a discutirle hoy al público? Todavía estamos hablando de los siervos de Allah, los verdaderos siervos de Allah, subhanahu wa ta'ala. Y hoy vamos a hablar de la humildad, inshallah. Eso es un comportamiento tan importante que la gente se ha olvidado recientemente, subhanahu wa ta'ala. La gente se comporta con mucha arrogancia. Entonces, este es un tema tan importante en nuestra serie, hablando de los siervos, los verdaderos siervos de Allah, subhanahu wa ta'ala. I will start by saying, the servants or the true servants of the merciful one. We are in the middle of a series of talk shows with pertaining to the last ayat or the ayat of the end of Surat Al-Furqan. And we discussed a few of the traits of character that the Almighty, subhanahu wa ta'ala, the creator of the heavens and the earth talked about in describing his true servants. And the ones, this is a group of people that the Almighty has honored by attributing them to himself. He's called them the true servants of the most merciful one. Ibadur Rahman in the Arabic language. And he started by saying, And the true servants of the Almighty are the ones that walk upon the earth with humility. And we spent a few of the last episodes speaking about who is Ar-Rahman, who is the merciful one. Then we talked about who are the servants of the true merciful one. Then we will discuss the first behavior and trait of character that he, subhanahu wa ta'ala, attributed to them. And he described, he said, They walk upon the earth with humility. The scholars of Tafseer, Tafseer is a science of explaining the Qur'an. They say the word that was used in the ayat, the Arabic language, means that they walk and they act with tranquility, with serenity, with dignity. They're humble. They're not insolent. They're not exultant. Nor are they arrogant. Other scholars say that they are people of dignity. They not revolt. If anyone treats them with vulgarity, they are forbearing. And Hauda, the word Hauda in the Qur'an is very, very different from Hauda. There are two words in the Arabic language that you see, they're spelt the same way. It's, you can look at them, they look the same. But the Havaka, the vowels are different. There's Hauda and there's Rune. Now, Hauda means humility. It's a diphtick. It's a humility, dignity, all of that. And Hauda means humiliation and abasement. And Allah uses both words in the Qur'an. He's used Haud and Haud. Haud, like I said, is humility and Haud is humiliation. There's a big difference. So, humility is a virtue that Allah has praised in the Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala said in surah Al-Ma'idah, which is chapter 5, ayah 54. Allah subhanahu wa ta'ala said in surah Al-Ma'idah, which is true. en la relación, O you who have believed, whoever of you should revert from his religion, Allah will bring forth in his place or in place of them, a people who he will love and who will love him back. They are people who are humble towards the believers and powerful against the disbelievers. And there's a difference between Dalul and Dalil as well. So he said, how and who that will have Dalul and Dalil. Dalul is humble and merciful and adhering to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of the heavens and the earth. And Dalil is someone who does shameful deeds and makes him lose the care and the love of Allah his creator and thus he is humiliated. Dr. Jesus. It's certainly my pleasure. I was checking the equivalent of the Spanish version of the Korana. It's Ayah 56. Excuse me. He's talking about Ibn Sadh, about the issue of the humility. How we do and 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 how we do Dios Padre Todopoderoso, Señor de todo el universo, dice que y los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra con humildad. Los escolares, que son los estudiosos del tafsir, de la discusión de este tipo de temas, dicen que en las palabras hay dos distinciones. Ellos hablan de Jaúm y hablan de Hum. Él dice que en la palabra Jaúm, significa que caminan y actúan con tranquilidad, con serenidad, con dignidad, son humildes y no son insolentes, no son exaltados ni tampoco actúan con arrogancia. Nos dice también que hay personas que, estas son personas que se distinguen porque se comportan con dignidad y son virtuosos, ellos no actúan con rivalidad y si alguien lo trata con vulgaridad, ellos son tolerantes pero continúan en su camino. O sea, no hay que ser copartícipes de esa vulgaridad. En Jaúm y en el Corán también hacen las diferencias, o sea, la distinción de lo que es Jaúm y Hum. Él nos dice que Al-Jaúm significa humildad y Hum significa humillación. Por otro lado, hermanos y hermanas, la humildad es una virtud que Allah distingue y exalta en el Corán. Nos dice en el Surá número 5, Aleya número 56, que esta es la versión en el idioma español, dice, Vosotros que creéis, quien de vosotros reniegue de su práctica de adoración, Allah va a traer a otros a los que amará y por los que será amado. Humildes con los creyentes y agritivos con los incrédulos, lucharán en el camino de Allah y no van a temer la calumnia del maldiciente. Ese es el favor de Allah que Él da a quien quiere y Allah es espléndido y es conocedor de todo lo que ocurre en el universo. ¿Usted escucha con un poquito de feedback en la línea? No, 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 no. Dalí y Dalí, que uno es humilde y misericordioso y se adhiere siempre a los mandatos de Allah. Y el otro que es Dalí es alguien que hace las cosas descuidadamente y no toma en consideración el amor de Allah y por lo tanto entonces después va a ser humillado en la vida venidera. Yo sé cómo la juzguéramos. Sí, es una persona que hace malas obras y se pierde en el amor de Allah, el amor de Dios. Entonces es una fuente de humillación para ellos. Eso es Dalí. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho en tu clara. Ok, so dear listeners, two things that cannot go together, what we call an oxymoron, two things that cannot survive and be in the same heart at the same time. And that's the trait of character that we talked about previously, which is an abudiyah, true servitude to Allah, a long-wave arrogance. Those two cannot coexist, they cannot be in the same heart. Anyone that can tell you that tells you that he is a servant of the Almighty, that he is a religious person and he is a servant of his creator, and at the same time he shows arrogance, no for a fact that he is lying because those two things that cannot coexist in the same heart. As humility is one of the main ingredients of a true servant of Allah, true servitude of Allah has to be with humility. A main ingredient of a true believer is Iman, and Iman would not penetrate a heart that has arrogance. And as the one that has arrogance in his heart, he loses Iman. If you have arrogance, that will make you lose your Iman, your faith, and your belief in the Almighty, in the creator of the heavens and the earth. It was collected by a Muslim when it's already said that the Prophet Muhammad said, Allah, the Most High, has revealed to me, this is, by the way, what we call hadith Qudusi. This is a divine hadith, where the Prophet SAW says, Allah has said, or Allah has revealed to me, he said that you people should be humble, so that no one transgresses another, or most to another. Arrogance leads to oppression, it leads to transgression, it leads to shirk, which is quite important as with Allah in worship. It leads to kufr, and kufr is disbelief or apostasy, and to all things that would bring on the wrath of Allah, the creator of the heavens and the earth, and thus leads a person away from al-Jannah. So, arrogance leads a person away from paradise, so the alien ones do not enter paradise, subhanAllah. So, this is how bad this trait of character of arrogance, this is how bad it is. It was also collected by Muslim when the authorities in Mas'ud, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, He who has in his heart, a weight of an ant, it can either translate it as a weight of an ant, or a weight of an atom. As in the Arabic language, Zawla, Zawla, used to mean an ant, but now that the atom was discovered, it also means the atom. So, it could be the weight of an ant, or the weight of an atom, of pride, shall not enter paradise. SubhanAllah, look at this. If you have the weight of an atom, of pride in your heart, you will not enter paradise. Then a man inquired, a man asked, after he heard the Prophet Sassana saying that, he inquired, he said, What about that a person likes to wear fine-looking soap, fine-looking clothes, and nice shoes? He said, Allah is beautiful, and he likes beauty, but pride amounts to disclaiming the truth out of self-esteem, and despising and humiliating the others, humiliating the other people. In the last hadith, it was collected by al-Mukhari, al-Muslim, when the authorities had it in the land. He said, I heard the Messenger, peace be upon him, say, Shall I not inform you about the dwellers of the hellfire? It is every violent, impotent, and proud person. Doctor Jesús. I know how to say it. I'm going to say Imam Sade here that, Siguiendo con las características, querido Radio Escucha, Two things that can't be done together, What is Imam Sade, that is the oxymoron here, Is to serve Allah, to that God Todopoderous, And to be arrogant. You can't combine both things. La humildad es un ingrediente principal para ser un verdadero siervo, Y un siervo correcto de Allah. Es el ingrediente principal de un verdadero creyente. Como parte del imán, como parte de la creencia, Esto no puede de ninguna manera usted permitir que su corazón se permee o llegue a ese grano de arrogancia. Y el que tiene arrogancia en su corazón pierde entonces ese estatus ante Allah, Ante Dios Todopoderoso. De acuerdo con las narraciones de Muslim, En la autoridad de Ibn Himar, El profeta Mohammed, Este es un hadith, Paz y bendiciones de Dios sean con él siempre, Sala'la hu-rahu-ya-salam, Nos dice que Allah, El más alto ha revelado siempre, Que el Todopoderoso le reveló a él, De que las personas tenemos que ser humildes, Que nadie puede ser un transgresor contra el otro, Ni nadie puede ser ostentoso frente al otro, Frente a su hermano. La arrogancia simplemente lo va a llevar, Simplemente lo va a llegar a usted, A lo que se conoce como la opresión, Y esto lo lleva a transgredir los derechos de los demás, Esto lo lleva, Va a llevar a lo que se conoce como el shirk, Que el shirk es el estarle adscribiendo asociados a Allah, Ascribirle asociados a Dios, Y usted sabe que eso es un pecado que no se perdoa, Y el kufr, Que es, Lo va a llevar también el kufr, Que es a la apóstasis, Que es a la falta de creencia, O a la no creencia absoluta, Y todas las cosas que le van a traer esto, Esto como consecuencia le va a traer la ira de Allah, Y por lo tanto lo va a alejar a usted del paraíso, En otras palabras, Pues lo va a llevar directamente a convertirse en combustible para el infierno, Para el fuego del infierno, También en la autoridad de Muslim, Este, Basado en la autoridad de Ibn Masud, El profeta Muján, Pase y bendiciones de Dios, Se acoge siempre, Ha dicho que aquel que tiene en su corazón, Un átomo, De orgullo, No va a entrar al paraíso, Y una persona le inquirió al profeta, Y que ocurre con aquellos que le gustan vestir con su ropa fina, Y tener también zapatos bonitos, Este le replicó, Este le respondió, A la es bello, Y a la le gusta la belleza, Pero el orgullo simplemente lo saca a usted, De lo que es la verdad sobre la autoestima, Y simplemente lo dirige a usted, A usted estar humillando a sus, A su prójimo y a sus semejantes, Usted los va a estar devaluando, Y eso no es la conducta, Ni el carácter que Allah quiere para sus hijos, Y también bajo la autoridad de Al-Bukhari, Y Muslum, Este, Dice también que el profeta Mohammed, Pasivo en decisiones de Dios y algo, Siempre dijo, No le he informado yo acaso a ustedes, Quienes son los moradores del infierno, Y le dice, Cada, Todos aquellos que eran violentos, Que eran impertinentes, Y aquellas personas que no podían, Desvincularse de su orgullo, Y en verdad, Yo saco la jujera, Exacto, Bueno, So, Bien, 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 So, 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 Of being a worshiper, And a follower, And a servant of the Almighty, Is for us to be saved from the hellfire, And to be from the dwellers of, Al-Jannah, The paradise, It was collected by, Abu Dawood, And others of the authority, Abu Hurayrah, Prophet Muhammad, Peace be upon him, Said, Allah subhanahu wa ta'ala, Said, This is a, A divine hadith, Said, Pride, The Almighty said, Pride is my cloak, And greatness is my will, And he who competes with me, In respect of either one of them, I shall throw him in the hellfire, So, These attributes, The greatness, And, And, Pride, And these are actually attributes, Of the Almighty, They go along with him, With his, With his, With his might, And his strength, And his power, Subhanahu wa ta'ala, That they do not go along with human beings, That are limited, Human beings that are weak, Human beings that, That are full, Full of, 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 And full of, 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 They do not go along with us, With our nature, Subhanallah, So it is, It is a really bad thing to be, To be arrogant, And to be proud, And to claim greatness, But a hadith, It was collected by a, And to be able to tell me, So it is a good, Aqwa, Prophet Muhammad, Peace be upon him, Said, Man continues to display, Haudiness, Uh, Arrogance, And pride, Until he is recorded among, The arrogant, And he will be therefore, Afflicted with, What afflicted them, And, And obviously the Prophet, Peace be upon him, Is talking about, The older, Uh, The, The ruthless, Rulers of the past, Whether it's the, The big mod, Or the, The Pharaoh, Or, Or anyone, Of those kings, Of the past, That, That were mentioned, In the Quran, Or mentioned in the sunnah, That were, Uh, Or arrogant, Uh, Anyone who displays, The same, Traithness character, As them, He will be afflicted, With the same thing, That they were afflicted with, 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 With that, It was collected also, By, In the second, Of the Prophet, Of the Prophet, Muhammad, Peace be upon him, Said, There are, Four types of people, That Allah, Subhanahu wa ta'ala, Hates, The vendor, Who sells his wares, By means of false oath, And the vendor, This basically means, Someone who, Lies, To sell, Uh, Any kind of sales job, And he's someone, Who lies to people, In order to sell, His merchandise, Whatever that merchandise is, The second one, A poor man, Who is arrogant, He's poor, And is arrogant, So when, When somebody is arrogant, He's got to have something, A reason to be arrogant, Either he is, He's extremely good looking, Or he's strong, Or he's wealthy, Or, 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 So he has something, To be arrogant about, There is a reason, But this is a poor person, Who has no reason, Whatsoever to be arrogant, And yet he's arrogant, And the old man, Who commits, Zina, An old man, Who is a fornicator, Again, An old man, Does not have the same, Desire, To not have the same, You know, Power, Strength, When he comes to, You know, When he comes to that, When he comes to the ability, Of, Of having intimacy, But he's still, He's a fornicator, Of the almighty, Hates him even more, Than the others, And the fourth one is that, An imam, And this imam here, Means a leader, A leader of anything, Who is unjust, Unjust and unfair, So four types of people, So the vendor, A sales person, Who lies to self, A poor person, Who is arrogant, An old person, That is a fornicator, And a leader who is unfair, Doctor Jesus, Okay, So go back, Jerem, Nos dice, Y vamos a hacer también, Queridos hermanos, De que, Tenemos que entender, Que la arrogancia, Es uno de los atributos, Y descripciones, De los moradores del infierno, Y nosotros no queremos ser el de ellos, También bajo la autoridad, De Abu Daud, Y otros bajo la autoridad, De Abu Herroera, Nos expresaron, Que el profeta Mohammed, Paz y bendiciones de Dios, Sean como siempre, Decía de que, El orgullo, Es la, La grandeza, De mi vida, De mi vestimenta, Aquel que compite conmigo, Con relación, Nosotros, Doctor Jesús, Lo que es que, En el tiempo del profeta, So the Lord, Tenía dos, Dos papetes, Su ropa, Okay, The upper garment, And the lower garment, That used to work, Just like what people wear, In Tawaf, In Hajj, The upper and the lower, The cloak, Is the upper garment, And the robe, Is the lower garment, Okay, Pues vamos a definirlo, Entonces correctamente, El orgullo, Sería el cloak, Hablando en los tiempos del profeta, Pues sería entonces, Habían dos tipos de vestimenta, Que sería el robe, Que era la parte interior, Sería la ropa, Que iría más adherida al cuerpo, O lo que hoy día, Conoceramos como la ropa, La ropa interior, Y el cloak, Es la ropa, Que es que se observa, Sería la pata, Que va por encima, Ahora, Pues decía, Que el orgullo, Es el cloak, Que es la parte, Que exige, No, No, Dígame, El cloak, Es como, En Hajj, There were dos pieces, The one that's at the bottom, The lower body, From the, From the middle, And down, Okay, And then, They have another piece of towel, That is the, On top of their shoulders, That covers the upper body, So the cloak is the one that covers the upper body, And the robe is the one that, lo que es lo que sea Entonces, ¿cómo traducimos diciendo que el orgullo sería la parte superior de mi vestimenta y mi grandeza está en aquella parte inferior? Eso. Ok, perfecto. Gracias, Imam. Gracias por lo que nos dio. Lo que dice también es que aquel que compite, estas son palabras de Allah, el profeta decía que el orgullo es aquella la parte superior y la grandeza es la parte inferior de mi vestimenta y aquel que compite conmigo con relación a cualquiera de ellos los voy a arrojar al infierno. Son palabras de Allah, revelación al profeta. Lo dice también, recogido por la autoridad de Artimidi y en la autoridad de Salam ibn al-Aqqa, dice el profeta Mohammed, pasivo decisiones de Dios, como él siempre decía, el hombre continúa desplegando su arrogancia y su orgullo hasta que éste sea entonces grabado como uno de los más arrogantes y por lo tanto va a ser afligido con las cosas que los afligen a los arrogantes. O sea, en otras palabras, pues va a ser condenado. También bajo la autoridad de Anasa, en la autoridad de Abu Herrera, también expresaron que el profeta Mohammed, pasivo decisiones de Dios, siempre decía de que hay cuatro tipos de personas que Allah detesta. Así que evitemos siempre ser de estos cuatro. El vendedor que vende sus cosas siempre haciendo promesas falsas. El pobre que es arrogante. La persona mayor, la persona ya de mayor edad, quien comete fornicación. Y el imam que es injusto. Aquella persona que es un líder y que es injusto. Estas cuatro categorías Allah los detesta, hermanos. Así que procuremos siempre no estar ante ninguna de estas cuatro. El imam que es injusto. y he has to tell the truth because he's the king he's in charge and a person that is a poor person who is arrogant there is no reason for him to be arrogant one of our predecessors he said he saw a person that while he was doing Tawaf circumambination in Hajj and anyone who know what Hajj The pilgrimage Knows that when you do a tawaf There are thousands upon thousands Of people Which makes it very difficult to do tawaf Because people are pushing And there's a lot of people So he This person had a lot of people around him Protecting him And pushing people away from him He had some hired bodyguards That made sure that what he was doing Tawaf who was doing circumambulation Around the Kaaba no one came near him, no one touched him ok then sometime later he said I saw the same person begging for charity on a bridge in the city of Al-Kufa so now he goes from being someone who can hire a bodyguard to do tawaf to someone who stands on a bridge in one of the cities to ask for charity he said then I was very surprised so I asked him aren't you so and so I saw the one that I saw in Hajj with bodyguard and all of that he said yes then he added he said I was arrogant in a place where people should be humbled so Allah humiliated me in a place where people are proud doctor Jesus ok nos dice también hermanos y Musad de que se recone el otro día de musulman de Abu Arrana de que el profeta Muhammad pasivo en diciones de Dios o sea que hoy siempre expresión de que hay tres tipos de personas que Allah a los que Allah no se dirigirá o sea no les hablará en el día del juicio final ni tampoco los purificará o ni siquiera los mirará y estos van a a tener un castigo severo que es volvemos a repetir aquí en este caso la persona que comete sin a la persona que fornica vemos que entonces aquí ya esta es la segunda ocasión en que él menciona ese tipo de pecado que la aborrece la persona que es la persona que es más conservador debe ser y más sabio y no acercarse tanto a pecados como ese como es la fornicación el otro es el rey quien es un mentiroso y la tercera persona es aquella persona que es pobre y es arrogante vemos entonces aquí que en estas tres categorías pues Allah aborrece ese tipo de conducta por parte de nosotros y no debemos exhibirla nunca hermanos uno de los de los predecesores expresaron una historia de que decía de que vieron a una persona que estaba haciendo Tawaf que era que estaba y había muchas personas alrededor de él protegiéndolo de las otras personas o sea estaba haciendo su adoración esto es el imán y entonces nos dice entonces nos dice esto es el peregrinaje que se hace a la meca y esta persona pues tenía igual espaldas que alejaban a las personas de él y entonces un poco tiempo más tarde una persona vino a acercarse a él lo vieron a él solicitando caridad en un puente en Alcufa entonces la persona estuvo bien sorprendida le preguntaron a él no eres tú aquella persona que había sido arrogante en un lugar donde las personas debieron haber sido humildes ante la presencia de Allah y entonces vemos como como el individuo en un lugar donde debió estar con la mayor humildad del mundo o sea la mayor humildad no solamente del mundo yo diría del universo si está en un lugar de adoración pues debía ser lo más humilde posible y luego estaba él entonces en Alcufa este pidiendo caridad de parte del prójimo cerca de un puente imámsat juzsaka allahul haram So, again, listeners, as we said before, Allah, the Almighty, subhanahu wa ta'ala, has warned the people about arrogance and that their arrogant ones, their dwelling place would be in the hellfire. And it comes in many ayat in the Quran, the first one that comes to us in Surah Al-Zum'ah, which is chapter 39, ayah number 72, Allah says, Allah said to them, it's a translation, it will be said, enter the gates of the hellfire to abide eternally therein, and the wretched is the residence of the arrogant. And Surah Al-Nahl, which is the chapter 16, ayah number 29, Again, so enter the gates of the hellfire to abide eternally therein, and how wretched is the residence of the arrogant. And Allah, subhanahu wa ta'ala, said to us in Surah Al-Zum'ah, chapter 39, ayah number 60, وَلَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُورُهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ Translation, and on the day of resurrection, you will see those who lied about Allah with their faces blackened, Is there not in the hellfire a residence for the arrogant? In Surah Al-Ghafir, which is chapter 40, ayah number 35, الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كَبُرَمَقْتًا عند الله وعِندَ الَّذِينَ آبَدُوا كَذَلِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّرٍ Translation, and those of these people concerning the size of Allah with their authority having come to them, Great is hatred of them in the size of Allah, and in the size of those who have believed, Thus does Allah see over every heart belonging to an arrogant pirate. Doctor Jesús. Nos dice Imanzal también, hermanos, de que tenemos que estar pendientes de que hemos sido prevenidos, hemos sido advertidos de que las personas que sean arrogantes, su morada va a ser el infierno, va a ser el fuego del infierno, el fuego eterno, y no queremos ser nosotros coparticipos de eso. Nos dice Imanzal primero en él, nos habla del surah número 29 a la aleya número 72, y citando de El Sagrado Libro. En nuestra versión llega hasta el 69. Pero citamos a los que luchan por nosotros, les guiaremos a nuestro camino. Es cierto que Allah está con los que hacen siempre el bien. También nos cita Imanzal el surah número 39 a la aleya 60. En el surah 39 a la aleya 60 nos dice, en el surah de los grupos, y citando de El Sagrado Libro. Suyas son las llaves de los cielos y de la tierra, y los que se niegan a creer en los signos de Allah, estos van a ser los perdedores. Esos son los perdedores. Y también nos trae a colación el surah número 40 del criterio del Sagrado Corán, surah número 40 a la aleya número 35, y citamos del Sagrado Libro. Aquellos que discuten los signos de Allah, sin tener ninguna prueba que les haya venido, grande es la repulsión que provoca en Allah, y en los que creen. Así marca Allah al corazón soberbio y arrogante. Imanzal yissakubullahu haram. Quetzal de Dios. He just said it well here. So dear listeners it is a well known thing that the sunnah, the way and the path of God Muhammad Ben Ibi Paralem is comprised and it is, to clarify for the ones that hear this for the first time, in Islamic literature we have the Qur'an, who are the words of Allah, y I think we do that well that taught humility to mankind . And a habib that comes to us, that was correctly on the authority of Abu Ghaleva, he said that Jibreel was sitting next to the Prophet peace be upon him. Jibreel is the angel Gabriel. Then he looked up at the skies and saw an angel of tremendous size and proportions. So Jibreel said, this is an angel that never came down to earth since Allah created him until now. From the day that Allah created him, which is thousands of years ago, and this is the very first time he comes down to earth. And he comes down to earth, he came down to earth for one reason, that we will see this hadith. When he came down, he said, O Muhammad, your Lord has sent me to you, a king and a prophet, do you want to be, or a servant and a messenger? Yubiri said, Gabriel, alayhis salaam, said, Be humble to your Lord, O Muhammad. So the prophet, peace be upon him, said, I want to be a servant and a messenger. So he did not choose to be a king and a messenger at the same time, like Solomon, the prophet Solomon, peace be upon him, He chose to be a servant and a messenger at the same time of his tremendous humility. So Jesus. Certainly my pleasure, Ibn. Me dice Ibn, también de que el, eh, en el surado del profeta también hay una narración en donde se habla de las cosas de que se condonan. Entonces habla también del ejemplo de que Mohammed, paz y condiciones de Dios, o sea, con él siempre, eh, era un ejemplo, este siempre enseñó la humildad para la raza humana. O sea, no fue únicamente un ejemplo para, para Meca, un ejemplo para, para Medina, o para toda la parte de la región donde éste vivía, sino que éste fue un ejemplo para la humanidad. Y en términos de la enseñanza de la humildad, también éste enseñó esto, este criterio, la humildad para toda la raza humana. También bajo la autoridad de Imam Ahmed y la autoridad de Abu Herrera, se dice de que el ángel Gabriel estaba, por el nombre de Jibril, pero lo conocemos acá en español como el ángel Gabriel, estaba sentado junto al profeta. Y cuando éste mira al cielo, vio un ángel de tremendo tamaño y proporciones, y éste le expresó al profeta. Esto es un ángel que nunca había bajado, nunca había venido a la tierra desde que Allah lo creyó, lo creó hasta este momento. Y cuando bajó, le expresó al profeta, Oh Mohammed, tu señor me ha enviado para que tú selecciones si quieres ser un rey y un profeta, o si quieres ser un siervo y un mensajero. Y el ángel Gabriel le dijo al profeta, sé humilde en tu decisión, sé humilde para con tu señor y en tu decisión, Mohammed. Y entonces éste le expresó, yo quiero ser un siervo y un mensajero. Tuvo la opción de ser un rey y ser un profeta, como lo fue el profeta Salomón, pero éste prefirió mejor seguir siendo un siervo, ser humilde y ser un mensajero de Allah. Y yo sé cómo lo dijo, Mohammed. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tres minutos, hermano. So, incluso si el profeta Mohammed, peace be upon him, era el mejor hombre que había ido a la tierra, era el líder de toda la tierra, el último profeta y el mensajero sentía a la tierra, pero él todavía caminaba con los niños y los bebés, y hablaba con ellos, y la su un... y y y Slave woman would come to him for a issue that she had and he would go with her and solve her problem. His biography is an example of what a humble servant of Allah should be like. And he was mentioned that He was very low-messence as a person. His needs were very few. Taking care of him was very light work. He was gentle in mannerism. Spending time with him was always a pleasure. Always smiling, humble without abasement Generous without being extravagant Very soft-hearted, merciful With every believer, every Muslim And he, and gentle with all the believers May Allah subhanahu wa ta'ala punish The ones that dare open their mouths to insult him And may Allah forgive us as we Are not doing enough to To defend him and follow him And be like him An example to be followed And he exemplified everything that All the prophets and messengers of the past The ones that came before him He exemplified everything that they stood for Made the peace in Allah and his blessings be upon him And all the prophets and the messengers came That came before him Inshallah wa ta'ala We will continue our This particular subject We will finish it next time Inshallah next week Inshallah wa ta'ala Make us from the ones that are always humble And the ones that stay away from arrogance As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum as-salamu alaykum wa ta'ala El pacifico de Dios se va con él siempre Él era el mejor hombre que haya caminado sobre la tierra Este fue un líder para todas las naciones Este fue el último profeta y el sello Fue el mensajero final Que fue enviado para la raza humana Pero él aún caminaba siempre En sus tiempos con los niños Y siempre los saludaba y compartía Y conversaba con ellos Se sentaba también con la gente pobre y humilde Este podía comer también con sus servidores Y también este comía con sus tres dedos Cuando este consumía sus alimentos Cuando entraba a la casa Entraba siempre con una sonrisa De lado a lado Y cuando este estaba en su residencia Siempre ayudaba a sus esposas En los menesteres y los quehaceres de la casa Esto no lo menospreciaba Siendo él un profeta y mensajero de Allah Él podía reparar sus propios zapatos Y podía reparar también hasta su propia ropa Él podía ordenar y darle también de comer a sus animales Y aquellas damas que eran esclavas También podían venir a él con cualquier issue Que hasta cualquier controversia que ésta se encontrará Y pues éste iba donde ellos Y las ayudaba a resolver sus problemas Su biografía, su vida Ha sido siempre un ejemplo para toda la humanidad Y vemos que siempre debemos seguir el ejemplo Que éste nos trajo Queridos hermanos Éste era una persona que Tenía muy poco mantenimiento En cuanto a su apariencia Era una persona que era muy gentil En su manarismo, en su conducta Y su comportamiento El pasar tiempo con él era siempre un placer Siempre estaba sorriente Siempre era humilde Era generoso Era ser extravagante Era una persona de un corazón Suave y compasivo Era misericordioso con todos los creyentes Y era gentil con todos los creyentes Que alá castigue a aquellos que se atrevan a insultar el nombre Y su conducta Y que nos castigue también Si no somos lo suficientemente diligentes En defenderle Gracias a todos por su atención hermanos Gracias a nosotros Al Dua de Monsat Para que siempre nos está dando esa sabiduría Que nos imparte todas las semanas Y que Alá nos haga de los más humildes Para que podamos seguir siempre el ejemplo Y la conducta del profeta Mohammed Que no seamos arrogantes Que no encurramos en el Sina Que no seamos injustos Y que no demos falso testimonio Cuando estemos haciendo transacciones con el prójimo Muchas gracias hermanos Otro programa la semana próxima De Islam para la humanidad Y toda la creación de Allah Muchas gracias y buenas tardes Ahora es más fácil y económico Las clínicas USA Medical Care Por solo $39.99 Tendrás el privilegio de visitar un doctor Para que no seamos